No soy nada romántica pero a veces Tú me inspiras, me motivas y te lo mereces El tiempo pasa y cada día veo que nuestro amor crece Parece que tuviéramos años y solo tenemos meses Es que me encanta que me bese, que me abrace Que me acaricie, que me desestrese, tú me enloqueces Con esos besos que me das sin cordura Me agarra fuerte por la cintura Me dice mami tú eres la dura Y ahí es que sube mi temperatura Y me deja sin respiración Cuando me bajas el pantalón Y quieres hacerlo con pasión Aunque yo no quiero caer en tentación Y si te veo tan distante Te digo acércate a mí Tú sabes lo que yo quiero y por eso voy en busca de ti Oh, yo 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 voy en busca de ti Tú no necesitas de otra baby Si ya sabes que yo soy tu lady Lo que buscabas lo encontraste en mí Oye baby, a mí me mata y me da vida Esa cintura movida cuando me dices mi vida Todo esto es tuyo, desde aprendí a la medida Lo que es amar sin medida Y yo te juro mi vida que yo soy tú Por eso no te me vayas, mira que tengo más De lo que te gusta ya sé que no vuelvas para allá Yo soy el que te estremece Ya sé que cuando me beses No quieras dejar de hacerlo por medio millón de más No existirá el día que deje de amarte más Será por siempre mía y eso nunca cambiará No cambiará, no cambiará Yo estoy seguro que no cambiará No existirá el día que deje de amarte más Será por siempre mía y eso nunca cambiará No cambiará, no cambiará Yo te lo juro que no cambiará Yo te lo juro que no cambiará Y si te veo tan distante Te digo acércate a mí Sabes lo que yo quiero Y por eso voy a buscar de ti Y si te veo tan distante Y si te veo tan distante Te digo acércate a mí En busca de ti Tú sabes lo que yo quiero Y por eso voy en busca de ti Oh 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 ¡Gracias!